Angulo Puchita Tomando la pelota para que llegue Rojas Que hizo retrocede la pelota Va corriendo Angulo Vamos a ver si puede llegar, si hace en el balón Atención, el uno contra uno Para que llegue Julio Angulo Perdió con Aucas, 4 por 1 en la tercera Y también con técnico universitario Levanta, juega por bajo la tercera, está adentro Se escapa Angulo, Angulo para golo Tiene Angulo, Angulo que va a engancharlo Angulo para golo, Angulo para golo Disparó adentro Gol De lo más claro de Meleco ya Bien en la salida Uy, la deja comprometida Aníbal Eguizadón Francisco Ceballos no podía Golpe de cabeza en la toma Batamoros Está perfilado con la cancha de frente Ahora se viene el corrilón Se viene Julio Angulo Angulo enganchó Sí, le va a pegar Disparó Picó A correr Angulo Y se viene Liga Arrancó Valdevieso Que lo persigue No lo alcanza Va a venir el centro ¡El remate! Hay servicio Por el terminio de Mina Mina que viene arriba Está visitado Mad helfen Se viene Hernando La segunda está para gol Para gol, 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 gol 11, el otro se escriben en Ortizca, meseta número 80. De acuerdo, se escapa, atención, mire Julio, Angulo en el recorrido. Murillo ya la tocó para Julio, y ahora Angulo en el lado intentará meterse, Angulo en el centro, Julio le va a pegar, tiró. Atento, la banda órbita, en la pelota, viene Angulo para gol, disparó adentro, gol, 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 gol. Gol. Ahí entran los montaños con Julio, Angulo, por ese flanco, mire otra vez, no nos carga, o está recargando Lorenzen por ese lado. Era media vuelta, Díaz Andrade, viene cayendo Andrade. La pelota es de Arce, la metió, Angulo que corre y se viene Liga en la última jugada del centro, ¡Arce la pegó! A ver, adentro está José, llegando Lúñez, Angulo, Angulo, por afuera, centro. Atención por la derecha, Romario, cruzando en esférico, lo anticipa en la marca por ahí Angulo. Es un buen partido, Julio. Julio. Sánchez, viene a Riveros, Díaz le dice, pásala ya, prefiere para Díaz. Julio Angulo, que corta. Aquí está, un jugador amigo, que luego ya tiene a Branchi, Cássia, que palota, Julio Angulo. Ahí está, Brantos, y no. Sale Orión, presiona en Julio Angulo. La deja puerta, la regaló Orión, ahí está Julio Angulo. ¡Gol! ¡Gol!